Se ha hablado mucho de cómo terminaron los héroes del silencio y Bumburi ha dado una perspectiva muy diferente en una reciente entrevista a un youtuber, ahora no tengo el nombre, pero bueno, en instantes lo doy. Es mexicano, Reggio Montano. ¿Él es mexicano? Sí, es mexicano. Es mexicano del norte de la ciudad de México. Si el charro dice que es mexicano, ¿por qué conoce la acción? Sí, se me olvidó el nombre, es un blanquito del cabello largo, tiene un tono de voz muy de Medellín, como que arrastra mucho la S y cierra mucho la boca, pero es mexicano. ¡Wow! Sí, me olvidó el nombre ahora mismo, es muy famoso. Bueno, el tipo se llama Roberto Metz. Roberto, ese mismo. Roberto Metz. Ahí está. Pero el acento de verdad, mira, me parecía más colombiano que otra cosa, pero bueno, el punto, pero tiene lógica porque Bumburi tiene residencia en México y ahí realmente es donde él ha levantado su carrera. El punto es que él estuvo comentando que digamos que lo que llevó al final de Héroes del Silencio fue la falta de manager. Lo que siempre se había dicho, de hecho está en un documental de Netflix sobre Héroes del Silencio, es que la lucha de ego entre el guitarrista Juan Valdivia y Enrique Bumburi fue lo que digamos llevó al final de la agrupación. Y él habla, no, espérate, es que no teníamos manager. ¿Por qué? La indisciplina era por falta de manager. A ver, a ver qué pasó. En el año ellos habían grabado El Espíritu del Vino con Phil Manzanera como productor, que también le había producido el Senderos de Traición, el productor inglés de origen colombiano, y ellos de repente estaban todos en droga, todos estaban encendidos en consumo, incluyendo su manager. El manager se perdió unos cuantos días y el mismo Bumburi dijo, yo imagino dónde él está, porque creo saber dónde él está. Y lo encontró en un lugar, digamos, donde... Donde fían pica pollo. Donde se hacen su shooting, ¿verdad? Un shooting gallery, como le dicen. Lo encontró en un retiro, un retiro. Sí, digamos que un retiro, pero ese shooting gallery también. El punto es que el tipo le dice, el tipo dice, mira, tú no estás en buena condición para ser nuestro manager. El punto es que él le dijo que sí, que él estaba ready para ser manager otra vez. Y bueno, el punto es que ellos se quedaron sin manager y tuvieron que hacer muchas, digamos, el trabajo, ¿no? De manager, todo ese tipo de cosas, ¿no? De contratar gente, de pagar esto, de pagar aquello. Y dice él que esa falta de manager los llevó a tener roces. Que un manager podía, digamos, contener. Y eso, la verdad que me pareció muy interesante. También en otras ocasiones, Bumbury había comentado que parte de eso también los llevó a tener una ausencia de creatividad para componer, para hacer música. Las series del silencio, ¿les gusta o no les gusta el rock? Deben de aceptar que es una de las mejores bandas de rock latinoamericano de todos los tiempos. O sea, en 12 años, ellos se forman en el 84, por ahí, si no me equivoco, y en el 96 se disuelven. Vuelven en el 2007, en una gira en México y en España. Pero en esos 12 años logran récords de todo lo que se les ocurra. Venden más de 7 millones de discos. Suenan en todas partes del mundo los héroes del silencio. Y sobre todo en México que fue, digamos, y por algo vive y tiene residencia Bumbury en México. Porque México fue un parteaguas en su carrera, y no lo digo yo, lo dice él en varias ocasiones. O sea, los héroes del silencio son antes de llegar a México y después de llegar a México. La audiencia o, digamos, los fanáticos más grandes en cuestión de cantidad y calidad, dice Enrique Bumbury, no lo digo yo, lo ha dicho muchas veces, son los mexicanos. Tan es así que en el último concierto que dieron en el reencuentro, digamos, en el 2007, juntaron a 60 mil personas en un espacio, en el Foro Sol. Y eso no lo hace cualquier banda, solamente los héroes del silencio. Pero aquí se une la falta del manager, pero también la falta de creatividad de la que ellos dos, sobre todo Bumbury, que era el guía, que era el, digamos, el que creaba todo ese tipo de cosas para poder componer melodías, para poder componer canciones. Es el hartar o el cansancio de lo que decías, de fijarte en la contratación de la gente, pagar impuestos, las contrataciones de las fechas, los discos, las presentaciones. ¿Con qué tiempo se pone creativo? No había forma, entonces él, como él dice, yo soy músico, yo soy músico y de alguna manera soy poeta, también lo decía él, para componer esa ilusión, esa creatividad, esa espontaneidad que yo tenía, esa inspiración que yo tenía para componer, se me fue con todos los problemas que venían arrastrando. Y desde el 96 que se separan hasta el 2007 que vuelven a juntarse y vuelven a juntarse en México, o sea, no se juntan en España, hicieron una gira por España y varios sitios, pero el primer reencuentro fue en México, en el Foro Sol. Y me parece que creo que le faltó más pasión a Bumburi, ¿no? Para poder rescatar ese proyecto que, bueno, que después siguió él como solista, lo que tú quieras, pero los seres del silencio van a pasar a la historia de la música latinoamericana y mundial. Grabados en fuego. No, oye, ¿tú crees, José Maracayo, que los seres del silencio son así de imprescindibles? ¿Tú crees que tienen esa calidad de la que habla aquí, Fernando? No, imprescindibles, no, 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 en el rock español, sí. En el rock español, sí, yo siempre considero a Soda Stereo y a Heroes del Silencio como el Metallica y el Iron Maiden. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero mira, con lo del manager, el manager que tenía Heroes del Silencio en ese momento era una superestrella y era un archiconocido, manager de bandas que venía de la nueva movida madrileña. Sí, la movida madrileña que agrupaba no solamente la música. Es un pedigría a nivel de calidad, pero también de consumo. Exacto, no solamente agrupaba la música, sino también el cine y todas las artes que venían de esa. Claro, Pedro Almodóvar viene de ese movimiento. Esas artes que venían liberadas después de la dictadura de Franco y en la transición también. Entonces, Cubilla, Pito Cubilla, ese era el manager. Y a ese manager que cuando llega a los Heroes del Silencio, él es la estrella, estos panas le pagaron muy mal. Bumburi, sobre todo, le pagó muy mal porque lo despidió. Él hace el cuento ahí, pero hemos leído otras cosas de la forma en que fue. En el documental también se ve muy... El documental fue muy laxo. Fue muy a favor de Bumburi. Con la banda en general y con Bumburi fueron muy suaves. Claro, entonces, Cubilla, que era la estrella y que lo había ayudado muchísimo a los héroes. Estaba pasando bueno por un momento que todos pasan por ese momento. El momento donde el viaje va mal. Y todos en la banda estaban en esa. También, él lo despidió. Y es verdad que Cubilla el otro día dijo, oye, yo estoy bien, ya, vamos arriba. Yo estoy ready para hacer... No, amigo. Pero es que ya Bumburi creía que él lo podía hacer todo en la banda. Porque de ahí es que viene la objeción de hacerlo todo en la banda y de hacer el... ¿Tú me entiendes? Y es verdad que él se... Se... Abrumó. Se saturó, se saturó. No había forma para componer. Porque los otros lo dejaron. ¿Tú no quieres contactar a la manager? O dale tú, entonces. Superman. Ya. Entonces, ahí viene la confesión, años después de Bumburi, diciendo que para mí realmente fue la causa mayor ya de lo que vino a la separación. De que, oye, o sea, no solamente este pana quiere imponer un tipo de música que traiciona nuestro... O sea, lo que nosotros hemos... Por lo que nosotros no hemos dado a conocer. Porque Bumburi ya quería acortar las canciones, meter otras melodías, otras cosas. O sea, y estos pana estaban en... Todavía tenían la inercia del rock. Iban del hard rock. ¿Tú me entiendes? No estaban preparados. O no sentían... O no era el momento tampoco. Porque era una banda relativamente... Todavía nueve, ocho años. O en el 84, el 96, doce años. Doce años. No, pero a la hora que se da ese cambio que Bumburi quiere experimentar. Amigo, usted es una banda de rock. El cambio era muy radical, lo que él quería hacer. Entonces ya tenía obstinado al grupo con esa banda. Entonces, aparte de... Pide el manager y se quieran encargar de todo. Al final, o sea, eso detonó en que, oye, ya estamos hartos de ti, loco. Sí, está bien. Es cierto. Pero yo... Yo, para mí, musicalmente, Bumburi tiene la razón. Porque perduró más en el sentido de que supo adaptarse a los tiempos, de que pudo experimentar con otras cosas. Los héroes del silencio, para mí, el problema es precisamente ese. Rock, rock, y yo lo veía en algún modo un tanto quedado. En Avalancha hay cierta, hay una variación, hay una variación a los ritmos que estaban imperantes ahí. Que era el sonido de Seattle, Seattle Sound, un poco música alternativa, pero también atravesando un poco el sonido de Pink Floyd. Que, no en vano, su productor fue de este álbum de Avalancha, Bob Ephraim. Que fue productor igual de The Wall, de Pink Floyd. Y de hecho, cuando tú oyes solos de, el solo de En Brazos de la Fiebre, como que te da un eco, un eco a David Gilmore haciendo el solo de Comfort Blinom. Y alguno que otro acorde, pues, te recuerda eso. Pero, Bumburi, hay algo que no hemos... Bueno, está en el canal, una entrevista que agendamos para Neudi Santos hace un tiempo. Bumburi tiene una controversia de la que no se habla tanto. Y es que, por lo menos 35 canciones están en cuestionamiento porque le probó un tipo, un escritor, que se llama Fernando del Val, en un libro que se llama El Método Bumburi. Que él tiene muchas canciones y que se parecen demasiado a versos de poetas. No, a que se parecen, Erwin. Que parecen plagio, como lo plantea. Entonces, ahí yo creo que Bumburi, creo que ahí sí es complicado de Bumburi. Yo creo que ahí su legado se ve, se ve, se ve muy afectado. Pero, pero está, yo me enteré ahora mismo de eso. ¿Está demandado? No, no está demandado, pero es viejo, viejo. Eso fue en el año, eso lo leí yo en pandemia, ¿no? Creo que fue en el año 2020 que leí eso. Es que el Bumburi tomaba, o sea, tomaba frases de Lorca, Gacielorca, de Benedetti, de Raymond Carver y el tipo, y cosas literales, ¿no entiendes? Y no la, y no dio su crédito. Hasta de Benedetti. Sí, de Benedetti, sí, por eso yo por eso le dije. De Benedetti varias. No tenía esta forma de poeta, siempre lo dije. Hay un grupo que a lo mejor ustedes no conocen, pero ahora escuchándote decir lo que te referías de Soda Estéreo y Los Héroes del Silencio. ¿A quién le llamaste Soda Estéreo? ¿El qué? ¿Soda Estéreo era el qué? Lo Metallica y era Maiden. Metallica, yo diría que... ¿Soda Estéreo, Metallica? No, no, Soda Estéreo yo diría que Maiden. Maiden y Metallica, Los Héroes del Silencio, que yo te compro eso, ¿verdad? Pero hay un grupo que es el papá del rock latinoamericano que se llama Tree Souls in My Mind, o sea, el Tri de México. No, 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 que les estoy diciendo, no sé si lo conozco, porque es el padre. El padre del rock mexicano. No, el padre latinoamericano. No, 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 pero te voy a escuchar primero. No, te podría escuchar primero, escucha primero, escucha primero. Ya, lo es otro tema. Y esto, espérate. Sí, es otro tema, tú eres injusto. En 1968 surge el rock latinoamericano en México, 1968. Antes estaban los Duk Duk, estaba el Rock and Roll, estaba Peace and Love, estaba etcétera. Pero el padre del rock latinoamericano se llama Tree Souls in My Mind, Alejandro Lora. Búsquenlo ahí para que ustedes vean que, por cierto, es muy amigo de Miguel Ríos, el español, que es muy influyente en Los Héroes del Silencio. El Tree se conoce bien aquí. Pero, oye, espérate, pero Miguel Ríos estaba en España y todavía no surgían en el 68. En el 68, cuando se forma, espérate. Pero, búscate, lector, te voy a pasar. No, pero todavía no, no, no. Está Almendra, que tiene su álbum de 69, con el Alberto Espineta. La historia del rock latinoamericano, para que tú veas cómo está la investigación ahí. Pero lo que te quiero decir es que el Tree de México es una gran influencia para Bumburi. De hecho, admira tanto al Tree Souls, Alejandro Lora, que él siempre quiso grabar un disco con él. Con el Tree. Ahora se llama el Tree. Antes era el Tree Souls in My Mind, pero ahora era el Tree. Y Alejandro Lora no quiso grabar nunca con Bumburi. ¿Usted te cuenta de que no importa lo que tú digas, siempre termina hablando de Rock de México? Con Gustavo. Con Gustavo Cerati, por ejemplo, o con Maná. Fueron los únicos grupos con los que grabó. Maná grabó con el Tree. Y son con rock pop, digamos. Maná y el rock, rock puro latinoamericano. Lo que te quiero decir es que hay una influencia muy grande para Bumburi en Alejandro Lora, como lo tuvo Miguel Ríos. Y eso muy poca gente lo sabe. Póngase a escucharlo para que ustedes se den cuenta cuando escuches a... Sí, yo estoy cansado de escuchar a Bumburi en Lora. Tengo años yéndolo desde niño y yo lo he oído. Es bueno. Es imposible que no sepa qué es el padre latinoamericano. Cantando como una viejita. Sí, sí, una voz horrible. Lo que pasa es que hay una competencia muy fuerte entre los abanderados del rock latino que Argentina o México. Entonces ahí hay siempre una batalla. Y yo pienso que Argentina. Los mismos argentinos han querido grabar con Alejandro Lora. Los mismos argentinos. Es más, hasta los Cádil, los famosos Cádil, que no tienen que ver con rock. Los famosos que han querido grabar. No, no son rock. No, no son rock. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es rock. No, no, no. Los famosos Cádil no son rock. No, no, no. Tú has escuchado a Rock State. Tú no oído Fabuloso Calavera, parece. Ah, pero no, no, no. Tú no oído Fabuloso Calavera. ¿Qué pasa es que es Ritchie Ballings? Claro. Por el canto rock latino primero que Alejandro Lora. Y tu bolsa. No lo digo, porque tiene origen mexicano, Ritchie Ballings también. Y Ritchie Ballings mexicano. Pero se hizo, se crió en Estados Unidos. Sí, pero él cantó rock. Pero eso es rock and roll. Eso es rock and roll. No, rock, rock. No, no. Ritchie Ballings es rock and roll. Es antes del 68, 66, por ahí rock and roll. Cuando estaban los Duk Duk, cuando estaba la tinta blanca, etcétera, etcétera. Pero rock. Ese es otro tema para discutir. Mientras tanto, un Buri da una versión. José Maracayo le entró con todo. Y seguimos aquí en la quinta pata, en esta edición de fin de semana. Pero que vivan los ceros del silencio, coño. El señor Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita. Y todo eso.